El día de hoy vamos a ver el jab al cuerpo. Lo primero que debes entender es que el alcance máximo siempre va a estar a la altura de tu hombro. Este es mi alcance máximo cuando estoy obviamente golpeando arriba, pero si quiero golpear al cuerpo y te fijas y solo bajo el brazo ya no alcanzo, por eso ya no tengo tanto alcance y lo que debo hacer es bajar el nivel, flexionar mis piernas para poder darle mayor alcance, pero no solo para darle mayor alcance, sino lógicamente para que los golpes que lanza mi cabeza puedan pasar por arriba y no puedan llegar. Es un golpe excelente contra boxeadores agresivos para poder desfrenar, para poder abrir espacios y poder conectar otros golpes. Perfora esta zona y vas a ver que la guardia se va bajando y podrás conectar mejores golpes.